Nicaragua está lista para realizar los decimoprimeros Juegos Centroamericanos Managua 2017 y en la búsqueda de grandes atletas y hazañas que hemos tenido en ediciones anteriores, el nombre de Nemesio Porras es uno de los más connotados en la lista. Ícono del béisbol nacional y el deporte en general, Nemesio con su presencia siempre le dio realce al equipo nacional en tres ediciones de Juegos Centroamericanos en que participó. Estoy muy entusiasmado, sinceramente pocas veces en mi vida después de mi retiro me han dado ganas de volver a jugar, pero esta es una de esas ocasiones, al ver ese estadio nuevo, el ambiente de los Juegos Centroamericanos y saber que por primera vez verdaderamente se va a realizar en Nicaragua, estos juegos te dan ganas de estar ahí, en ese terreno. Nemesio debutó en 1986 con la selección nacional y fueron en esos Juegos Centroamericanos en Guatemala donde el pelotero nicaragüense debutó con cuadrangular en su primer torno al bate. Recuerdo cuando debuté y dijo honrón, fue un momento muy especial para mí, era mi primer turno a nivel internacional y Eguido y dijo honrón, eso fue algo inolvidable. Nemesio en esos Juegos participó en cuatro desafíos, donde ligando tres hits en diez turnos registró promedio de 300 puntos. Su segunda participación en Juegos Centroamericanos fueron en 1990 cuando en Honduras, ya convertido en superestrella del béisbol casero, batió diez hits en 26 turnos para un promedio de 385 puntos, pero su gran impacto fueron en los Juegos de 1994 en El Salvador, cuando ligando siete hits en 16 turnos, batió para 4'38 con dos cuadrangulares y cinco remolques. Vos sabés que los Juegos Centroamericanos son las olimpiadas de nosotros, de los hermanos centroamericanos y ganarlas es prácticamente como un compromiso y una obligación para nuestro deporte rey. Y para estos centroamericanos pues estamos en esa misma, tratando de preparar lo mejor posible al equipo para retener ese título que es muy importante. Nemesio ha registrado una carrera de éxito como pelotero y dirigente, además de ser un personaje íntegro, es un connotado personaje de la pelota local y esa grandeza también lo alcanzó con la Selección Nacional de Béisbol.